¿Cómo reducir las varices con dos ingredientes que probablemente tengas en casa? En el frenético ritmo de la vida actual, la salud a menudo queda en segundo plano, y es fácil pasar por alto problemas que pueden afectar nuestra calidad de vida. Uno de esos problemas es la mala circulación sanguínea, que puede manifestarse de diversas maneras, siendo las varices uno de los signos más evidentes y molestos. Pero, ¿sabías que puedes combatir este problema con solo dos ingredientes que es muy probable que tengas en casa? En este video, te revelaremos el secreto para eliminar las varices de una vez por todas, utilizando ingredientes naturales y accesibles. ¡Prepárate para descubrir cómo hacerlo! Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. ¡Continuemos! La mala circulación sanguínea es un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo. Sus síntomas pueden variar, pero algunos de los más comunes incluyen la sensación de hormigueo y frío en las extremidades, la aparición de varices en las piernas, agotamiento constante, cicatrización lenta de las heridas, hinchazón de manos y pies e incluso úlceras en los pies y las piernas. La mala circulación puede tener un impacto significativo en nuestra salud en general, ya que puede generar problemas en el corazón, el hígado, los riñones, las extremidades y el cerebro. La importancia de la circulación sanguínea Tener una buena circulación sanguínea es esencial para mantener una buena salud, ya que la sangre desempeña un papel fundamental en el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, es crucial abordar la mala circulación de manera efectiva. En este video, te presentamos un remedio natural que puede ayudarte a mejorar tu circulación sanguínea de manera significativa. El secreto para combatir la mala circulación sanguínea radica en un jugo natural hecho de rábanos y zanahorias. Estos dos ingredientes, que es probable que ya tengas en casa, se combinan de manera perfecta para promover la salud de tus piernas. Rábano Rico en enzimas que mejoran la circulación y con un alto contenido de agua, el rábano actúa como un excelente diurético. Zanahoria Rica en fibra y potasio, la zanahoria ayuda a reducir la retención de líquido y la inflamación. Preparación del jugo La preparación de este jugo es sencilla, solo necesitas los siguientes ingredientes. Un vaso de agua Una zanahoria previamente lavada y picada Dos rábanos bien picados Agrega todos los ingredientes en una licuadora y mezcla a alta velocidad hasta que se integren bien y no queden grumos. Luego cuela el jugo para extraer su contenido líquido. Este jugo es altamente beneficioso y puede tomarlo una vez preparado para aprovechar al máximo sus ventajas. Para obtener los mejores resultados, se recomienda tomar un vaso de este jugo al día, puedes incorporarlo fácilmente a tu rutina diaria y disfrutar de sus beneficios para la circulación sanguínea. Recomendaciones para prevenir varices Además de este remedio natural, existen algunas recomendaciones adicionales que pueden ayudarte a prevenir o atenuar las molestas varices. Número 1 Evita estar de pie o sentado durante periodos prolongados Si tu trabajo te obliga a permanecer en esta posición, realiza pequeños paseos o movimientos circulares con los pies durante el día. Número 2 Practica ejercicio adecuado El caminar es especialmente beneficioso para la circulación venosa. Otros deportes como la natación, la gimnasia o la bicicleta también pueden ayudar. Número 3 Mantén una dieta equilibrada y evita el sobrepeso Una alimentación baja en calorías y rica en fibra, junto con una buena hidratación, puede ayudar a prevenir problemas de circulación. Número 4 Duchas de agua fría Las duchas de agua fría en las piernas pueden activar la función venosa y aliviar la sensación de pesadez y dolor. Número 5 Viste ropa cómoda Evita prendas demasiado ajustadas que puedan comprimir las venas y bloquear el flujo sanguíneo. Número 6 Utiliza calzado adecuado Opta por zapatos cómodos que no sean ni demasiado estrechos ni puntiagudos. Número 7 Masajes en las piernas Realiza masajes ligeros en las piernas para aumentar la velocidad del retorno venoso. Número 8 Eleva las piernas Siempre que sea posible, eleva las piernas durante el día, lo que ayudará a reducir la presión en las venas. Este jugo natural de rábanos y zanahorias junto con las recomendaciones mencionadas pueden marcar una gran diferencia en tu salud circulatoria. Así que, ¿por qué no probarlo hoy mismo? Cuéntanos en los comentarios que te ha parecido este fabuloso batido de rábano y zanahorias. Recuerda que este video tiene fines informativos y no reemplaza al consejo médico profesional. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido de salud y bienestar. Nos vemos en la próxima edición de Remedios Fácil 24. Remedios Fácil 24 Gracias.